Mi nombre es Eusin. Mi esposo Roberto y yo tenemos tres niños Ian, Zoe y Lucas. A nuestra familia le encanta leer. Los niños tienen diferentes niveles de lectura pero leemos de una manera que se haga divertida para todos nosotros. Ponemos los teléfonos a un lado, leemos diferentes libros en silencio por 20 minutos, luego compartimos y hablamos del tema. Otra actividad que amamos es cuando uno de los niños lee para todos nosotros. Cuando leemos nos gusta representar los personajes y cada escena de la historia. Es fantástico cuando los niños se pueden ayudar entre ellos. Ian, do you know what console means? Council? Me gusta motivarlos para que tengan una discusión sobre el tema. What do you think is happening? Lakes will never melt. Ok. And then they roll the ice. Leer es maravilloso porque es una forma en que podemos estar juntos y hacer una conexión. Nos divertimos y aprendemos unos de otros. C Shaftes. Música Y